Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Fíjateando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy Ay, 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 ay amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mi mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua al diente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 ay amor Ay, 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 ay amor Ay, 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 ay amor Ay, 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 ay amor Ay, 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 ay amor Ay, ay, ay amor Ay, ay, ay amor 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 Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 ay amor, ay mi morena de mi corazón.